¿Qué es la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres? En este preciso momento en el Ecuador, desde el 2018 estamos tratando de implementar la ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Además, unos derechos que fueron reconocidos recién por las Naciones Unidas en 1975. Estamos en un país que se jacta de ser pluricultural, multidiverso, intercultural, no sé cuántas cosas más dice la Constitución. Pero en el momento en que quieres aterrizar en una política pública, te das cuenta de que eso es puro bla bla. Estamos en las mismas que solemos estar siempre, cada vez que los derechos de las mujeres se vulneran. Y no hay un avance que podamos decir. Es decir, yo no creo en la progresividad de los derechos de mujeres, digamos, en la consecución progresiva de los derechos. Creo que más bien vamos un poco como el cangrejo. Avanzamos cinco pasos, retrocedemos tres. Pero en todo caso, esos dos derechos o esos dos pasos ganados son absolutamente importantes. Nosotros luchamos por diferentes reivindicaciones. Una de esas, el ámbito normativo, las leyes. Y efectivamente logramos cambios interesantes, importantes. Creo que el cambio en la ley y la promulgación incluso de leyes ha sido muy importante en nuestra acción. La primera ley contra la violencia a las mujeres y a la familia, que fue la ley 103 en el año 95, tuvo el aporte y la movilización de las mujeres. Sin embargo, a lo largo y en nuestra experiencia, lo que vemos es que hay una brecha entre la norma, los avances en la norma, en la legislación, y lo que viene a ser el ámbito institucional, cómo se adecua el Estado para cumplir las normas, para cumplir la constitución o para cumplir las leyes. El ejemplo más desagradable que te puedo poner, pero más gráfico, es lo que ocurrió con las mujeres, jóvenes generalmente, que utilizaron el mecanismo de los abortos clandestinos frente a la imposibilidad y a la tosudez de las autoridades políticas de este país en reglamentar algo que es una necesidad imperiosa. Entonces, ¿cuántas mujeres, cuántas chicas, mujeres jóvenes fueron criminalizadas por haber empezado o dejado en curso un aborto y que llegaron al centro de salud del Estado, etcétera, y fueron denunciadas, criminalizadas, detenidas, apresadas, por tomar una decisión sobre su cuerpo? Mira, cuando yo te decía que hemos avanzado en estos 40 años, es no solamente la parte normativa, es el hecho de que las mujeres nos hayamos atrevido a hablar de temas que antes se consideraban privados. Cuando las mujeres venían a nuestro departamento jurídico en 1986, venían por una separación, un divorcio, juicios de alimentos, detrás de eso había siempre una situación de violencia. Quiero contarles un caso que surgió dentro del contexto de la pandemia del COVID-19. Ustedes saben que la Secretaría de Derechos Humanos habilitó una línea de teléfono a través de la cual las mujeres víctimas de violencia podían comunicarse y solicitar ayuda. Esta línea daba apoyo a nivel nacional. Es así que en este contexto nosotros recibimos un caso que la persona, la señora que denunciaba el hecho estaba domiciliada en la ciudad de Manta, en Manaví, pero lo que ella denunciaba es que el padre de su hija había raptado a su hija, la había secuestrado desde aproximadamente un año. Ella no tenía información de la niña, la niña tenía tres años en ese momento. Nuestra usuaria era una mujer de escasos recursos que estaba domiciliada en la ciudad de Manta. El primer reproche que ella obtuvo cuando fue a la fiscalía de Manta a denunciar desaparición fue, no, aquí no puede denunciar la desaparición de su hija porque ella está en Quito, usted tiene que ir a Quito. Le cerraron esa puerta. Una vez que estuvo acá en Quito solicitó apoyo de la policía judicial para tratar de buscarle al padre de su hija y que este es un criterio que debemos quizás desterrarlo. El hecho de que piensa que por el hecho de ser padre no está en situación de violencia la niña, el niño, que están en una visita común y que no hay que alarmarse, que seguramente existe una pelea entre ambos y que esto no es objeto de denuncia y que no hay por qué preocuparse. Generar alianzas en un espacio de defensa y protección de derechos de niños, niñas, mujeres y, bueno, todas las personas en circunstancias de vulnerabilidad es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros nos enfrentamos a un sinnúmero de barreras en todos los ámbitos, barreras comunicacionales, legales, económicas, sociales, administrativas, y estas alianzas nos permiten de una u otra manera inmiscuirnos en esos espacios en donde nosotros no conocemos mucho, pero que existen otras personas que sí lo conocen, que saben del proceso y que tienen esta sensibilidad. Hay algo que a mí me encanta remarcar en todas las talleres. Todas las instituciones tienen protocolos de atención a mujeres víctimas de violencia. Este caso no era una violencia de la que siempre se habla, intrafamiliar, física, psicológica, sexual, era una violencia que se estaba ejecutando en contra de una niña. Entonces, bajo ese criterio, ¿qué es lo que dijimos? El Ministerio de Educación tiene un protocolo para violencia. El Ministerio de Salud tiene un protocolo para violencia. Entonces, bajo esos principios empezamos a buscar espacios y coordinar, de alguna manera, cómo podríamos obtener información que nos favorezca para el proceso judicial. Nosotros queremos hacer presión, sí, queremos hacer presión. ¿Cómo hacemos presión? ¿Cómo lo he hecho yo? ¿Cómo he trabajado yo? Pues, golpeando puertas. Fiscalía, en muchas ocasiones, señala diligencias. Una vez, por A o B circunstancias, fiscalía no está, pues vamos la segunda vez, ya no somos una persona, somos dos personas que estamos en la sala de espera, solamente entra la abogada. Cuando corresponde dar la versión de la persona agresora, transgresora, en ese momento, pues, se podría plantear, dependiendo de la situación, un plantón, para que el fiscal que está receptando la versión, escuche la indignación de la gente que está afuera. Eso ayuda bastantísimo. Bueno, esta era la imagen que nosotros editamos, ya cuando la niña fue encontrada, del primer caso que les contaba. Como ustedes pueden ver, esta no es una imagen oficial de la fiscalía, porque no nos aceptaron la denuncia de desaparición, sino que nosotros lo hicimos editando la foto y buscando el mismo formato, pero lo bueno es que la pudimos encontrar. Lo primero y más importante en estos casos de transgresión, hay que atender la vulnerabilidad de las víctimas. No podemos pasar por alto que, si estamos hablando de una víctima de violencia física, psicológica, sexual, ella está atravesando una situación de crisis, un trauma. No podemos echar de lado eso y continuar el proceso legal y centrarnos en eso, no. Tenemos que buscar organismos, instituciones, profesionales, que puedan dar un tipo de atención en el área psicológica, en el área social, a ella y a la familia. Porque son todo ese entramado, ese conjunto que se va a presentar a este conflicto, a este monstruo que es el proceso judicial. Que existan espacios psicológicos para aquellas personas que cursan esos procesos, también es una restitución, también les permite paliar no solo el tema de las violencias vividas dentro de la familia, de la pareja, etc., sino también dentro de estos procesos que se llevan a cabo. Porque también en estos procesos pueden volver a revictimizarse, ¿no? Entonces es volver a vivir, volver a experimentar o incluso agudizar mucho más de las afectaciones psicológicas. Los servicios nuestros deberían ser servicios esenciales para poder prevenir la violencia, que viene a ser un flagelo social. Cada 72 horas hay un femicidio. Eso no es una emergencia social. Muchas mujeres han muerto con la boleta de auxilio en la mano. Entonces, pese a que ha sido una importante consecución en los derechos de nosotras como movimiento de mujeres, pero el momento de la actuación misma ya del agresor o del femicida, ¿qué pasa ahí? No hay una actitud, no hay una acción prioritaria ni urgente de la policía, ni de ninguno de estos llamados a brindarte apoyo, auxilio. Los efectos institucionales, que las personas sientan que existen centros que no permiten lo que están viviendo, porque vivimos en una sociedad donde mayormente la violencia es muy normalizante y que existan instituciones que te digan, no, lo que tú viviste no es normal, hay que hacer algo con ello, pues eso le abre los ojos también a la persona y sentirse que está acompañada. Hay realmente un progreso en cuanto al empoderamiento de los derechos de las mismas mujeres y de las nuevas generaciones, y eso es absolutamente importante. En las marchas de los movimientos de mujeres hace 20 años salíamos las mismas de siempre. Ahora es absolutamente decidor como miles, cientos, para no ser exagerada, cientos de chicas, tal vez miles, salen a las calles buscando una respuesta a lo que este sistema machista, patriarcal, que es más allá de una frase cliché, es real. En este sentido, yo creo que la educación es un tema crucial, es un tema fundamental y es lo básico, desde dónde podemos empezar a cambiar todo esto. Lamentablemente ni tú, ni yo, ni tú lo vamos a ver, pero quizás sí, los nietos de mi sobrina nieta, capaz que sí, pero esperemos que entienda y se entienda esta importancia de la educación inicial, vincular los derechos con la educación. Y el tema de los derechos también es una necesidad imperiosa de que se vayan evolucionando también. Gracias por ver el video.